Hola, en este vídeo vamos a explicar qué son los iones isoelectrónicos, cuáles son sus propiedades, en qué se parecen y en qué se diferencian. Y lógicamente vamos a empezar por esa palabra, isoelectrónicos. Isoelectrónicos significa que tienen el mismo número de electrones, por lo tanto, estos iones tendrán una misma configuración electrónica. Su corteza será igual, pero serán iones de distintos elementos. Y vamos a ver uno de los ejemplos más clásicos. Aquí tenemos una serie de átomos, para todos tenemos indicado el número atómico, que nos dice el número de protones que tiene el átomo. Y cuando es neutro, sabemos que el número de protones coincide con el de electrones. Y aquí hemos puesto por completar el número másico, que sabemos que el número másico nos indica el número de protones más el número de neutrones que hay en el núcleo. El número másico se refiere sólo al núcleo. Entonces, si un átomo de cloro, en condiciones normales, tiene 17 protones y 17 electrones, si es un ión cloro con una carga negativa, lo que llamaremos un ión cloruro, este ión estará constituido por sus 17 protones, por no 17, dado que ha ganado unos 18 electrones, y para completar en el núcleo hasta 35 también tendrá los 18 electrones. Bien, este ión cloruro, por lo tanto, tiene 18 electrones. ¿Qué nos encontramos? Nos encontramos con el ión del azufre. Vemos en la tabla periódica cómo es su situación. El azufre está inmediatamente a la izquierda del cloro. Y después, en el siguiente puesto, más a la izquierda todavía, nos encontraremos al fósforo. Bien, pues el azufre, ¿cuál es su composición? Si hablamos del azufre no con una carga negativa, sino con dos cargas negativas. Para el azufre, como es 1632, tendrá los 16 protones. Recordamos que el número de protones es lo que confiere la identidad al átomo. Nos dice de qué elemento es. Si inmersan 16 protones, eso será azufre. Como tiene dos cargas negativas, tendrá 16 y 2, 18 electrones y también sus 16 neutrones para completar el átomo. En el caso del fósforo, lo vemos en la tabla, esa posición, uno más a la izquierda. El fósforo tiene 15 protones y si tenemos un fósforo que sea con tres cargas negativas, tendrá 15 y 3, porque ha ganado tres electrones, para tres cargas negativas, 18 electrones y sus 16 neutrones para completar. Bien, todos estos elementos, todos estos átomos tienen 18 electrones. Por lo tanto, su configuración electrónica en la última capa, si la escribimos, será 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Todos tienen sus 18 electrones que coincide con la configuración electrónica del gas noble argón. El argón es el que tiene número atómico 18 y tiene esta misma estructura. Todos ellos son isoelectrónicos a largón. ¿Qué otros elementos encontramos que sean isoelectrónicos? En este caso, y vemos la posición en la tabla del potasio, es el siguiente elemento a largón. Para ser isoelectrónico perderá un electrón y el calcio que está situado un puesto más allá será 2 más. Entonces, si tengo este ión del potasio, tendrá 19 protones, como ha perdido un electrón, 18 electrones, y para completar desde el 19 al 39, los 20 neutrones. En el caso del calcio, sus 20 protones, que indica el número másico, como perdió 2 electrones, por eso tiene dos cargas positivas, 18 electrones y los 20 neutrones que le corresponden también. Por lo tanto, igual que estos iones negativos, los iones positivos, estos dos caciones, son también isoelectrónicos como el anterior. ¿Que tengan la misma estructura quiere decir que sean del mismo elemento? En absoluto. Siguen siendo de calcio, de potasio, de azufre, de cloro, dado que el núcleo no cambia. Y habíamos dicho, el elemento al que pertenece un átomo viene determinado por el número de protones. Aquí sólo ha ocurrido que en la capa más externa han ganado electrones, en este caso, o perdido, y coincide que ahora quedan con el mismo número. Pero son iones cada uno de su correspondiente elemento. ¿En qué se diferenciarán también? En la valencia, o el número y la formación de los compuestos que pueden dar. El ión cloruro dará fundamentalmente compuestos iónicos, como pudiese ser el cloruro de sodio. Dado que ha perdido un electrón, puede formar un enlace iónico con el cloruro de sodio, o el sulfuro de sodio, o sulfuro de potasio, que en este caso, la estequiometría, es decir, el número de iones de un elemento y otro en el compuesto, cambian. En el caso del calcio, o del potasio, por regla general, van a dar también compuestos iónicos, pero con sus correspondientes valencia 1 para el potasio, o valencia 2 para el calcio, que podría dar el CaS, un sulfuro de calcio, o el CaCl2, que sería el cloruro de calcio. Por lo tanto, tienen distintas valencias, distintas propiedades, pertenecen a diferentes elementos y sólo coinciden en la estructura electrónica de la última capa. Por eso se les llama isoelectrónicos. Otra propiedad que podemos ver, y también es muy claro su estudio, es el tamaño. Si tienen el mismo número de electrones, ¿tendrán el mismo tamaño estos iones? Podrías pensar que sí, pero la realidad es que no. A pesar de tener el mismo número de electrones en la corteza, su tamaño, el radio, la distancia del núcleo al electrón más externo cambia, dado que el calcio para estos 18 electrones tiene 20 protones. Es decir, tiene muchos más protones para poder atraer a los 18 electrones de la corteza que, en este caso, el cloro para los mismos 18 electrones, mientras el calcio tiene 20 protones, él sólo tiene 17. De manera que, como éste los atrae mucho más, el radio de este ión calcio con dos cargas positivas será muy pequeño, un poco más grande será el radio del potasio con una carga positiva, mayor aún será el radio del ión cloruro, y el ión sulfuro para los 16 protones le corresponden 18 electrones, los podrá atraer aún menos, y en consecuencia su radio va aumentando, podríamos añadirlo al radio del ión del fósforo con tres cargas negativas. Es decir, para el radio es más pequeño cuanto mayor número de protones tenemos. Y esto nos permite una regla que podemos extender casi a cualquier tipo de ión, que el ión positivo siempre será más pequeño que el correspondiente átomo neutro, y a su vez este mucho más pequeño que el correspondiente ión negativo. Siempre esta gradación de tamaño, el ión negativo mayor tamaño que el átomo neutro y menor todavía el tamaño del ión positivo. Y eso es todo. Espero que esto te haya servido.